vamos a esperar a que se haga de noche, apagamos todas las luces y vemos vídeos de terror hola mira lo está ahí mirad lo ves o no por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí lo veis o no está la puerta abierta está el duende aquí otra vez pero a ver claudia explicamos esto bien y claudia chicos acaba o una de las casas oído con el duende la puerta está cerrada se oye por ahí vamos vamos a ver si están las puertas cerradas chicas que hacemos vamos oye soy el cascabel de abajo aquí no aquí no hay nada no aquí no hay nada se oye se oye vamos vamos a ver hola pasa chicas pasa tú ah si claro y alma que susto hola que se oye hola vamos vamos alma atención atención silencio silencio ahora no se oye nada que raro otra vez otra vez atención chicos ¿ustedes oye? se oye por ahí se oye por ahí debe estar en el parking seguro vale chicos ahora no se oye nada ahora no se oye por aquí se oye por aquí lo oís o no por ahí ah no ay no mira que vestimos soy otra vez soy otra vez no ahora no ya no se oye aquí se oye de lejos ahora siguiente pues no 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 oye no no siguiente chicos es que a ver un momento ¿lo oís o no? sí 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 pero viene de allí viene de allí sí pues vamos para ahí tenemos una situación súper rara porque nos acabamos de encontrar a Claudia con el duende aquí dentro no estamos sin nada silencio se oye por ahí sí se oye a ver sí 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 ahí 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 se me acaba de caer la linterna la linterna corre corre vamos que está ahí está ahí el duende oh my god oh my god cierra 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 dale oh my god estaban duende ahí que las luces no van chicos dale 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 ay que susto es la alma ay que madre mía alma madre mía me acaba de pegar un susto que me he muerto a ver no van las luces se oye por ahí al final por ahí vosotros lo oís o no es que ahora yo no oigo nada madre mía es que se ve todo muy oscuro aquella que allí se ve una puerta alma se va por allí no 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 alma vamos por ahí por ahí se oye también se oye por ahí vamos vamos no no ahora por allí vamos por allí por aquí por aquí por aquí por aquí silencio chicos ay 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 jesus eres mía no pero pero es que me están empujando por la espalda no veo nada alma parece un lobo alma que dices tú yo creo que donde vaya alma vamos a abrir esta puerta vamos a abrir esta puerta silencio es que soy aquí dentro soy aquí dentro soy aquí dentro no lo oís vamos a abrir esta puerta a ver ábrela un poco aquí nosotros tenemos como una especie de trastero pero no guardamos nada y el cascabel se oye está aquí lo oís o no eso tiene que estar aquí se oye aquí dentro ahora se oye más lo oís o no sí a ver voy a abrir un poco más ¿ves? uy vamos a abrir la puerta y se acaba de parar el sonido del cascabel no se ve no no se ve nada ¿no? no ¿ves? aquí no tenemos no 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 todo está igual todo está igual ¿hola? no sé pero si estábamos escuchando el ruido ¿ves? se oía aquí se oía aquí en esta sala se oía pero si lo hemos escuchado no lo sé qué raro si volvemos al parking ¿qué hacemos? ah mira se oye por ahí atención chicos o sea eso lo guardamos trastos ¿no puede ser Luis? por ahí por ahí por ahí ven 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 chicas sí los humanos se oye por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí oiga ¿tú lo oyes o no? ¡ay! ¡nos han cerrado la puerta! ¡abrid! mira no podemos abrir no podemos ¿qué hacemos? pero ¿y la llave o algo? no, no está cerrada pero chicos atención nos acaban de dejar encerrados nos acaban de dejar encerrados aquí en el trastero ¿qué hacemos ahora? acá hacemos ya además no se escucha ni el sonido del cascabel ni nada se oía ahí se oía ahí no hay nada chicos ¡hola! 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 ¿duende? intenta abrir mire no hay que abrirnos la puerta pero tú ¿cómo sabes que es el duende mireya? porque si hemos escuchado el cascabel y lo hemos visto en las escaleras a ver intenta intenta abrir mireya no se puede vale vale que así te vas a cargar el mango y si intentamos cortar con un palo o algo no se con que madre mía y ahora que hacemos aquí chicos estamos aquí encerrados en este trastero que es que encima de un frío madre mía ¿qué hacemos? tenemos el móvil hola tú llevas el teléfono y tú tampoco yo tampoco me lo he dejado arriba nos hemos dejado el teléfono estamos sin poder comunicarnos porque no nos hemos dejado el teléfono arriba no podemos salir de este trastero porque nos han encerrado aquí y encima tenemos frío y no se oye el cascabel porque se oye por aquí pero ya no se oye ¿qué hacemos? es como una trampa hemos tenido que seguir el cascabel nos ha encerrado es como una trampa ¡Claudia! he traído comida porque como nos han encerrado pero Claudia ¿dónde has salido tú? pero Claudia pero si chicos esto no puede ser Claudia Claudia ¿cómo has aparecido aquí? pero si estaba yo aquí con vosotros pero ¿cómo vas a estar con vosotros? ¿cómo vas a estar aquí con vosotros? a ver a ver un momento un momento chicos atención quiero que pongáis en los comentarios si esto estaba aquí con vosotros si esto es real o no ¿qué está pasando aquí? pongan en los comentarios si han visto a la Claudia por detrás en algún momento mientras estábamos aquí enterrados el mismo mirado y es que no estaba pero si no estaba si a Claudia te hemos visto la escalera con el duende ¿qué? no estaba aquí con vosotros no puede ser piel de gallina total no, 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 no cien por cien esto ha tenido que ser una trapa de duende ¿y el duende no estaba contigo el duende? no o sea, tiene que haber dos claudia claudia no estaba aquí claudia ¿y qué nos ha cerrado la puerta? ¿qué nos ha cerrado la puerta? nadie ¿cómo que nadie? pero otra cosa otra cosa ¿qué quiero decir? ¿y esa caja quién la ha preparado? ¿qué has traído aquí? porque como nos han cerrado ¿sabes quién nos ha encerrado? ¿qué? ¿qué nos ha encerrado? ¿no? lo teníais que saber ya, 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 ya claudia ¿pero quién, quién? ¿quién nos ha encerrado? el duende no, 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 no no puede ser no puede ser ¿esto es una luna? bueno, a ver un momento entonces ¿qué? ¿por qué nos ha...? pues le he traído comida y esto de aquí no me lo puedo creer esto chicos pero por qué no puede ser tenemos que salir de aquí vamos a intentar a ver si podemos no podremos no podremos vamos a intentar los tres chicos en una palanca hay dos y tres esto es como muy extraño porque esta puerta se podía abrir y nos lo le hemos abierto y ahora no se puede no puede ser tío no puede ser tío pero intentarlo intentarlo a vosotras chicas a ver a ver oh my god oh my god fuerte pero claudia y tres vamos fuerte no se puede a ver claudia que acabas de abrir la puerta porque atención atención esto no puede ser acaba de abrir la puerta está abierta pero es que ahora está cerrada claudia aquí hay algo raro chicos decidnos en los comentarios lo de antes aquí llamas a la puerta vamos a ponernos aquí vamos a sentarnos si tenemos que pasar la noche aquí la pasamos pero que no pase nada más por favor yo quiero la manta hay otra manta ahí vamos a ponerlo al suelo y aquí vamos a pasar la noche vamos a comer patatas o hay galletas hay chocolate y vamos a hacer una cosa ya que estamos aquí vamos a contar historias hola no hay agua bueno pero yo tengo mucha hambre necesito comer contaremos historias de miedo de misterio venga va de misterio esta mismo esta sí no se va a encender la luz no me lo puedo creer la puerta vamos a ver la puerta vamos a probarlo a ver podéis o no claudia a ver claudia que intentes a ver chicas con fuerza a ver la puerta chicos puede vamos vamos a pasar la noche aquí chicos tenemos que pasarla vale yo voy a tumbarme aquí yo tengo hambre necesito comer algo las dos mantas necesito comer oh me voy a comer unas patatas oh galletas chicas oye a ver si nos lo vamos a pasar bien y todo mira galletas también chucurantes oh my god una espada la ponemos aquí en el medio mira oh que bueno entonces que vamos a hacer que vamos a ponerlo aquí dormiremos aquí bueno esperaremos no yo recuerdo de pequeño hacíamos siestas en casa y contábamos historias de terror y sabes que nos decían nuestros padres que os decían no juguéis con fuego que os levantaréis meados en la cama pasaba eso es que hay un dicho que se dice que juega con fuego que miras claudia claudia que mirabas me das miedo a mí me da miedo esta niña y decían que juega con fuego que pisa en la cama así que no se ha pasado nunca vosotros yo no lo he escuchado nunca a ver explica tu una historia pues a ver historia a ver de que ay mira pero puedes respirar puedes respirar la historia de terror te estoy comiendo de todo te doy mucho miedo a donde esta con luz como ha venido la luz ya que raro no claudia no sera porque has finido tu no a mi me huele un poco raro esto si eh claudia el chorale esta buenisimo eh a menos ya con comida eh oye que Giselle iba explicando una historia y la has interrumpido como 3 veces no lo sabia ya me ha ido bien pues es que no se me ocurre ninguna ahora a ver Luis explícate una historia que eres como un niño pero en adulto había una vez ah una cosa una cosa eso no has dicho del dicho que que juega con fuego pero en san juan el día de los petardos eso es fuego anda que no hay niños que se llevan torneados pues yo no me llevo torneadas que tienes nunca esa con el chocolate con un un dorito de estos con un teo ay que raro eres mezclando ay que raro Luis tambien hay mucha comida es para que hay galletas de chocolate si aquí hay muchísima comida como os la comáis todas no tenéis agua y tenta hola Di Moser yo tambien claro madre mia como vamos a pasar aquí toda la noche oye ya que estamos aquí en tu casa oye como patata a menos comeremos algo no estoy acá de comer galletas ya la verdad es que esta bien la caja eh una cosa chica ¡Oh, chicos! ¡La puerta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡La linterna, chicos! ¡Oh, my God! ¡La linterna! ¡Oh, my God! ¡China linterna! ¡Oh! ¡Pero sí! ¡La Claudia otra vez! ¡Chicos! ¡Acaba de acuerdos de la Claudia! ¡No me lo puedo creer! ¡Claudia! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí no hay nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Chicas, qué hacemos! ¡Tenemos que salir por la puerta! ¡Madre mía! ¡Chicos, vamos a salir por la... ¡Oh, hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Asomaros, chicas, asomaros! ¡Oh, my God! ¿Lo veis o no? ¡Se ve como...! ¡Atención, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡La linterna! ¿Dónde está la linterna? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La tengo aquí! ¡Qué es eso! ¡Enfoca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡China! ¡Oh, my God! ¡Vení! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué bien! ¡Aquí, a la encuentre, chicos! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Ah! 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 ¡Pero, Claudia, cómo lo haces para darnos esto! ¡Pero, Claudia! ¡Casi me da un ataque, chicos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Yo también, eh! ¡Piel de galleta auténtica! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo lo harás, Claudia! ¡Pero, por qué has hecho eso! ¡Pero, por qué has hecho eso! ¡No! ¡Porque, por el interno! ¡Claria, por qué has hecho eso! ¿Quería hacer una broma? Pues esta broma no hace mucho tiempo Pero estas bromas son muy raras, ¿eh? Porque aparecen y desaparecen de una manera Oye, a ver, a ver, déjanos ver este duende Atención, chicos Tenemos... Déjamelo Déjamelo ¿Por qué, eh? Porque no nos lo fijas Dejamos el duende Oye, ¿qué nos quiere dejar el duende? Pero, Claudia, déjanos el duende Yo también quiero ver el duende Oye, ¿y esa iluminación que tenías por detrás Como si fueras un ángel? ¡El móvil! No me lo puedo creer Mireia, pero tú crees ¿Tú crees lo que ha hecho? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¿Qué se acaba de ir? Se ha ido Se ha ido Se ha ido conmigo con el duende ¡Claudia!